El marcapasos es un aparato electrónico generador de impulsos. Este impulsa artificialmente y rítmicamente el corazón cuando los marcapasos naturales de él mismo no pueden mantener el ritmo y la frecuencia adecuados. Además, estos dispositivos monitorizan la actividad eléctrica cardíaca espontánea y según su programación desencadenan impulsos eléctricos o no. La implantación de un marcapasos indicado para personas con frecuencia cardíaca máxima de 60 pulsaciones por minuto provoca gran angustia en el enfermo candidato y en portadores recientes debido al desconocimiento sobre si permitirá llevar una vida normal cuando lo que supone es un seguro de vida. La investigación médica los hace paulatinamente más seguros, llevaderos y efectivos, por lo que son cada vez más utilizados. La última novedad es su funcionamiento mediante láser, pero es importante destacar al creador de este avance en la medicina, Jorge Reynolds Pombo, un ingeniero colombiano y quien estuvo en Barranca Bermenja en el semanazo de la salud ocupacional. Él es el culpable de que ese primer marcapasos forme parte de los 100 inventos más grandiosos que reemplazan a la naturaleza y Reynolds, literalmente investigador de corazón, sigue trabajando para perfeccionarlo. Los marcapasos de nuestro tiempo tienen el tamaño de una caja de fósforos y son usados por más de 48 millones de personas en todo el mundo.